En los baños de mujeres, el tratamiento de los residuos higiénicos femeninos es un problema común. Contaminación visual, mal olor y atascos en las cañerías. Nuestro sistema de gestión de residuos higiénicos femeninos brinda una solución limpia y eficiente. Su tapa especialmente diseñada evita el contacto con la misma y que sea visible su interior. El funcionamiento de su líquido desodorizador garantiza la neutralización de las bacterias que generan el mal olor. Evita el problema de atascos en cañerías y sistemas de cloacas. Su diseño compacto se adapta a las necesidades de su baño, mejorando la experiencia del establecimiento. Todas nuestras soluciones no solo incluyen la provisión de los equipos, sino además su control y mantenimiento, asegurando siempre su óptimo funcionamiento. Solicite su demostración sin cargo. Somos líderes en higiene profesional. Desde hace 30 años brindamos bienestar a través de nuestras soluciones que complementan las prácticas de higiene y limpieza en más de 50.000 clientes en toda América. Somos ProHigiene. Sabemos cómo ayudarte.